Hoy como veis en el titulo chicos vamos a reaccionar a un video que se llaman cosas extrañas que para los mexicanos son normales Aunque en el titulo pone que cosas extrañas que solo pasan en mexico no se si no se que tendra que ver vale una cosa con otra Porque el titulo en verdad de la miniatura con el titulo del video es pues no es realmente lo mismo Pero bueno ahora que le damos el video lo pues lo veremos realmente que es Antes de comenzar con el video chicos me resulta extraño que este canal que tiene 84.200 llamado Filo vale Lo dejo en la primera linea de descripcion subio este video y es del año pasado de febrero osea ya hace un año y pico Y solo tiene 2734 al dia de hoy visitas Entonces yo os propongo una cosa si queréis vale Y es que para apoyar al canal ya que estamos cogiendo el video desde este canal Estamos reaccionando a un video para darle credito yo os pediria a vosotros que fuerais primero a ver el video en la primera linea de descripcion Que fue si sabe el video normal vale vosotros lo veis tranquilamente opináis no dura mucho dura solamente 6 minutos Podéis ver el video saber de que va y luego venir aqui y ver lo que yo digo lo que yo expreso y mi opinion no mi reaccion tambien Entonces yo lo digo mas que todo por apoyar el video en si asi que bueno chicos si habéis llegado a este punto y no habéis visto el video como digo a la primera linea de descripcion lo tenéis Os espero Ya habéis visto el video comencemos Cosas extrañas que para los mexicanos son normales A ver En Mexico podemos vivir experiencias que en ningun otro lugar ocurren Y quizas si eres de este pais alguna vez has hecho o dicho una de ellas Ser impuntual A poco no Cada que te invitan a una fiesta y sobre todo si es en una casa sueles llegar dos horas mas tarde de lo acordado Pues seguramente no habrá nadie en el lugar Así que para que apurarse Si no picante no sabe Los mexicanos le ponen chile casi a todo Si no es que a todo Claro Hay gente que puede vivir sin el Pero las que no En ocasiones utilizan cantidades excesivas Que incluso Hacen que no puedan ni disfrutar la comida O que le cambien totalmente el sabor a los alimentos Un poquito de picante si esta bien pero a mi no es que me guste mucho Pues para muchos si no comes chile no eres un verdadero mexicano Ya ves el chile debe explotar Mientras que en otros paises lograr tener una licencia de manejo Implica varios meses de aprendizaje teórico y otros tantos de practico En México con el simple hecho de ser capaz de alcanzar los pedales de un auto Es suficiente para ir a la dependencia competente Y declararte apto para manejar y conseguir una licencia Si quizas algunos si van a escuelas de manejo Pero realmente cuantos conocen el reglamento Hacerte un profesional de perseguir al camion de la basura Si vives en México y alguna vez te ha tocado sacar la basura de tu casa Seguro ya notaste que no existen contenedores especiales para estos residuos Razón Por la que en muchas partes del pais La gente debe estar atenta para poder escuchar la campana que anuncia el camion Porque por muy lento que vaya Puede irse antes de que logres juntar todo Y entonces tienes que bajar corriendo Se me da de ellos Desde hace varios años este día se ha vuelto en toda una tradición Y aunque para muchos es lindo recordar a aquellos que ya dejaron este mundo Para algunos extranjeros El hecho de que los mexicanos adoren a los muertos Con altares, música y distintos tipos de comida Puede ser algo extraño Morderle al pastel Quizás una de las cosas más raras que hacen los mexicanos Y ni se han dado cuenta Es la tradicional embarrada de pastel Solo hace falta que escuches Mordida, mordida No lo ve, no lo ve Segundos después tu linda carita Acabe embarrada en el lindo pastel Que te mandó a comprar tu mamá para celebrar tu cumpleaños Me lo han hecho, me lo han hecho, lo he hecho ¿Eres de los que tira el papel de baño en la taza o en el bote? Bueno, aunque en México puedes encontrar las dos modalidades Lo creas o no Lo más común fuera del país es tirar el papel directamente en la taza Pues esto es considerado lo más higiénico Sin embargo, en los baños mexicanos encontrarás muchos letreros Que te indican si debes tirarlo en el bote o no Pues el sistema de drenaje es bastante antiguo Y podría taparse Los puestos de comida Aquí en España, por ejemplo, sí se puede tirar Pero en Colombia no En Colombia a la basura Unos mexicanos visitan otros países Les es imposible creer que no puedan encontrar locales callejeros En los que se pueda comprar comida más económica Y al mismo tiempo muy delicioso Mezclar la cerveza con cualquier tipo de ingredientes Por más sabrosa que te parezcan las cubanas Las micheladas o las chelitas con clamato La realidad es que este tipo de combinaciones Todavía en México, chicos Puedes degustar en territorio azteca Hay que probar todo eso, ¿eh? La idea de que la cerveza esté acompañada de gomitas, salsas, limón, chile o chamoy No les parece tan genial Mover el dedo de arriba a abajo para decir que sí En México basta ver esta señal para saber que algo está bien O que tenemos aprobación de alguien Pero en cualquier otro lugar Esta seña puede ser simple dedo moviéndose sin sentido ¿Qué tal quedarse mil años sentados en la mesa sin hacer nada después de comer? Aunque algunas familias aprovechan este tiempo para platicar y degustar un postre En ocasiones puedes ver a familias completas viendo sus celulares sin hablarse No cualquiera puede entender por qué a los mexicanos les intenta gastar de esa manera su tiempo El gusto por el albur Sabemos que sin decir ninguna mala palabra Los mexicanos pueden crear frases con un doble sentido Muy, muy fácil Y aunque para algunos es una práctica muy graciosa En ocasiones Para otras personas pueden ser simplemente frases sin sentido o de mal gusto Y más cuando no se habla español Darle abrazo a gente que ni conoces Solo hace falta que un mexicano llegue a un lugar Donde está su amigo con otra persona que conoce por primera vez Para que lo salude dándole un abrazo o incluso un beso Para algunos extranjeros esto es realmente sorprendente Pues fuera del país muchas veces por atención Solo le hacen la mano Usar gel para peinarse Aunque en la actualidad existen todo tipo de productos para el cabello Los mexicanos siguen siendo grandes fanáticos del gel Parece que entre más brilloso y relamido sea el peinado Más mexicano eres Responder diciendo Mande Cuando alguien te habla Para muchos mexicanos estar de esta manera Es una forma de mostrar respeto hacia otra persona Sin embargo Para algunas personas Sobre todo de otros países Esta manera de ser les resulta una práctica Extrañamente sumisa Bueno Si llegaste hasta aquí No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Donde subimos videos todos los días Gracias por tu apoyo Bueno chicos pues hasta aquí el video Espero que os haya gustado La verdad es que ha estado interesante Corto pero intenso Un video bueno Pero tengo que decir que lo único Extraño y raro Que de lo que he visto Vale Aquí en este video Es lo del dedo Porque en ningún lado No sé en otros países Vale Yo tampoco he viajado mucho Me gustaría viajar más de lo que he viajado Conocer más países como México también Pero si habéis viajado a otros países chicos Podéis ponerlos ejemplos Que no me acuerdo en que país era Que cuando decían así con la cabeza Era así Y cuando decían así Y cuando sentaban con la Con la cabeza Era no O sea era un país Creo que era Rumanía No me acuerdo Bueno No he viajado yo a Rumanía Pero es lo que me han dicho No sé si era Bulgaria o Rumanía Un país de Europa del Este Es una de las cosas que me ha parecido raro También lo de Lo de Mande Bueno lo de Mande ya lo sabía Pero claro Si no conoces a los mexicanos Si nunca se escucha mexicanos Si alguien te dice Mande 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 ¿Por qué? No sabe Porque Mande es como mandar Y luego lo de la comida Pues no lo sé Eso yo creo que No sé Lo de quedarse sentado Después de la comida Yo creo que a veces es normal A veces no Depende de la cultura Ya sabéis que yo vengo de Colombia Que es un país también latinoamericano Y tiene muchas cosas parecidas A todos los países de Latinoamérica Aparte del idioma Lógicamente que es el español Culturalmente Somos muy parecidos En muchas cosas Entonces por eso Hay cosas que no me parecen extrañas Si yo fuera español De España Aquí Si fuera de aquí De pura cepa Como se dice Pues lógicamente sí Pero como he estado criado He visto muchas cosas de aquí Y también de mi familia Y de allí Lógicamente Pues hay cosas que No me resultan Extrañas Por el hecho de que De que también allí En mi país son iguales ¿No? En resumidas cuentas Hay muchas cosas que sí son raras Extrañas en México Y sobre todo Habrá muchas cosas Que no hemos visto Porque esto es un video corto Pero ya me daré cuenta Cuando viaje a México Y vea las cosas Realmente como son Y allí es cuando diga yo Esto se parece mucho O esto no se parece a nada O esto que es Es muy extraño Pero bueno Como digo En este canal Lo tendréis Fijo 100% Cuando viaje Así que nada chicos Espero que os haya gustado el video Dejar vuestro like Vuestra suscripción Y esperar ahora Dentro de un par de horas O tres Que tendréis un nuevo video Chicos Ya sabéis que ahora La dinámica son Dos videos diarios Así que Se viene ahora Un nuevo video No voy a decir de que es Para no hacer spoiler Gracias por ver el video Suscribiros chicos Y nos vemos más tarde Hasta la próxima chicos Bye bye Chau 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 Chau